El gobierno municipal de Navajoa, a través de la Dirección de Educación y Cultura, los invitan a disfrutar los festivales culturales en la Plaza Santa Fe Spring cada viernes, iniciando este 17 de junio a partir de las 5 de la tarde. Así lo dijo el director de dicha dependencia, Julián Moroyoki Campoy. Sí, mira, por instituciones de nuestro presidente municipal, el señor Mario Martín Martínez Bujorquez, nos pidió que le diéramos vida a la Plaza Santa Fe Spring. Entonces estamos haciendo proyectos para que se den los viernes culturales ahí en la plaza. Resaltó que el objetivo es que las familias navajoenses disfruten de un programa agradable. Este viernes vamos a tener a una cantante, va a estar el ballet Jinanki y va a estar el mariachi juvenil del mayo. Dijo que el evento iniciará a las 5 de la tarde para culminar a las 9 de la noche. Informo para usted, Salas TV.